Yo sé que ustedes me escuchan a través de nuestra frecuencia de radio, pero también nos pueden ver a través de marefm.com las 24 horas del día. De manera simultánea nos escuchan y nos ven para que no se pierdan de ningún detalle de este programa GBTV. En días pasados, Fernanda Sánchez Mora López y Gerardo Tiburcio Ortiz se comprometieron en matrimonio después de llevar un feliz noviazgo. Gerardo, acompañado de sus padres Gerardo Tiburcio y Araceli Ortiz de Tiburcio, acudieron a la casa de Fernanda, quien al lado de sus papás, el señor Aurelio Sánchez Mora y Adela López de Sánchez Mora, pues recibieron a los futuros esposos. En esa espléndida noche se realizó la pedida de mano en la que los padres de Fernanda aceptaron felices la petición del novio para que fuera, bueno, pues el esposo de su hija. El mejor momento de la noche fue la entrega del anillo de compromiso a la novia. Hay muchas fotos del recuerdo y también increíbles momentos. Ya pasó el protocolo, ambas familias brindaron por el feliz suceso, mientras que la pareja recibía felicitaciones de los invitados que los acompañaron en ese día tan importante. Desde aquí, saludos, felicitaciones y les deseamos lo mejor a Gerardo y Fernanda después de este compromiso nupcial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.